¿Cómo esquivar automáticamente con Goku Ultra Instinto y con Wispon? Mucha atención a este video. Antes de comenzar comenta esquivaré y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. También recuerda suscribirte que estamos subiendo todos, todas las guías de Dragon Ball Sparking Zero, todo. Suscríbete porque estamos subiendo los What If, cómo desbloquearlos, cómo hacer ciertas cosas. Suscríbete y el día de hoy te voy a enseñar a esquivar. Recuerda comentar esquivaré. ¿Por qué? Muchos no saben cómo esquivar automáticamente con Goku Ultra Instinto. Mira, muchos se están quebrando la cabeza de cómo se esquiva. ¿Por qué yo no puedo esquivar? ¿Por qué Sergio es tan guapo? Y sé que muchos tienen esas dudas, pero lo único que les puedo decir es en este video se te van a quitar. Como ves, aunque Vegeta se esfuerce con todo su empeño, pues no puede golpear a Goku. Porque tiene el Ultra Instinto activado. De hecho, aunque aumentara mi poder. Vamos a aumentar nuestro poder. Aún así no puedo. No puedo. Este Goku, este Kakaroto es el Goku. Este Goku es el más Kakaroto de todos. Y va a seguir esquivándome. Esquivándome. ¿Ok? Así aumente mi Ki al máximo. O incluso, si logro transformarme en el Super Saiyajin Blue evolucionado. Aún así no tengo el poder suficiente para poder atacar a este Goku. ¿Es invencible Goku Ultra Instinto cuando está así? No. Mira, es tan sencillo como agarrarlo. ¿Ok? Bien. Ahorita te voy a decir cómo esquivarlo. Pero primero te voy a decir las debilidades que tiene. Creo que golpearlo fuerte también. Si esquiva también técnicas. Para, por si acaso tienes las dudas, si esquiva técnicas. Pero, creo que cargadas no. A ver si... No, cargadas no. O si pegas... Pulsas así y luego Y. Ah, no, no. No me permite, eh. Tendría que ser así. Agarre. O... Esta. Arremetida de estas, miren. Así. Esto, pues, prácticamente es mi técnica que me encanta. Me encanta mucho esa técnica, la verdad. Esta. Me encanta. Me encanta estar golpeando siempre a todos así. Pero bueno. Bueno, ya sabes que a qué es inmune. También a los ataques definitivos. Ataque normal. Ataque medianito. También. Y el ataque definitivo. A eso es Devil Whis y también Goku. Por si acaso pensabas que... Que no tenían cómo defenderse. Digo, no tenían por qué hacerlo. Bien. Hay un secreto aquí. La forma por la que tú no puedes hacer esto. Muy probablemente. Muchos dicen. Ay, es súper fácil. Nada más no muevas el control. Quédate en pie. Y sí, efectivamente. Si no mueves el control. Pasa. Pero. Muchos en lugar de esto se cubren, ¿verdad? Ese es el problema. Que si tú no mueves la palanca. Te quedas cubierto. Entonces no puedes esquivar automáticamente. Porque te estás cubriendo. Sí, sí se entiende, ¿verdad? Muchos. En lugar de estar así. Su personaje se cubre. Usa la guardia. Y esto, ¿por qué ocurre? Vámonos al menú principal. Y te voy a enseñar. Nos vamos al menú principal. Tienes que pulsar en opciones. El botón Start. ¿Ok? Te vas a accesibilidad. Y aquí. Tú debes de poner. Cómo quieres tu asistencia de batalla. Hay varias. ¿Ok? Está automático. Es la que menos recomiendo. Pero que ayuda mucho a los que son novatos. Semi automático. Que es como viene por defecto en el juego. Así que la gran mayoría lo tiene así. Si no lo modificaron. Y tercero. Personalizar. La razón por la que tú no puedes. Es porque lo tienes en semi automático. Debes de bajar aquí donde dice. Ayuda de la guardia. Y desactivar. ¿Ok? Ayuda de la guardia. Desactivar. Y ya. Ahora nada más entras a cualquier lugar. Donde puedas utilizar a Wizz. O a Goku Ultra Instinto. Y vas a poder esquivar. Vámonos otra vez aquí al planeta este. Y creo yo. Creo yo que. Uno de los. Pues. Las dudas que tienen algunas personas. Es si. Este Goku. Esquiva. Si. Este Goku también esquiva. Solo que hay una pequeña diferencia. Ahorita la van a ver. Entre Wizz. Y entre Goku Ultra Instinto. Hay una diferencia. Y por eso. Se premia a los que se quedan viendo el video. Porque. Siempre hay una diferencia entre ellos. ¿Cuál crees que es la diferencia? Bueno. Ahorita la vas a ver. Simplemente tienes que. Darte cuenta con esto. Vamos a ajustes de entrenamiento. Nada más voy a poner que no se me quite nunca toda la vida. Y vamos a poner que mi enemigo me golpee nada más. Que busque golpearme. Ok. Vamos acá. Aquí. Equilibrio cuerpo a cuerpo. Ok. Cargamos energía. Y pongan atención. Ahora si ya puedes esquivar automáticamente. Ok. Está. Ahí está. Mira. Esquivando automáticamente. Pero pierdes energía. Pierdes energía. Y cuando se te acaba. Pues ya no esquivas automáticamente. Creo que era un poco obvio. ¿Verdad? Entonces. Esa va a ser la diferencia. Aquí entre Wizz. Y Goku Ultra Instinto. Si tú tienes ki con Goku Ultra Instinto. Como puedes darte cuenta. Aquí yo tengo ki. Si no mueves la palanca. Si no mueves el control. Si no mueves nada. Vas a poder esquivar automáticamente los golpes. Únicamente los golpes cercanos. Ok. Ya sabes. Los clásicos golpes. Mira. Este Goku es muy vivaracho. Pero bueno. Ahí está. Simplemente sin moverte. Pero con Wizz. Cambia la cosa. Por eso Wizz vale 10 puntos. Si el Ultra Instinto vale 9. Wizz no pierde energía. Wizz no pierde energía por esquivar. Te das cuenta. Y esa es la gran diferencia entre Wizz y Goku. Ok. Goku Ultra Instinto. Claro que puede esquivar. El otro esquiva igual. Y también pierde energía. Pero Wizz. Pues ha demostrado ser muy superior. Entonces. Datos curiosos sobre esto. Es que. Pese a todo. No es. No es tan. Difícil enfrentar a alguien. Que sabes. Que ya tiene el Ultra Instinto. Sin embargo. Tengan cuidado. Son de los personajes. Que te pueden llegar a causar problemas. Si no te pones atento. Entonces. Solo como dato. Espero. Tengas cuidado. Porque puede ser exterminado. Por alguien que tenga a un Wizz. O a un Goku Ultra Instinto. Son los únicos. Según yo. Que esquivan. No. No estoy seguro. Si el Super Android. El Android 13. Que ya ves que en el Zenover. Si esquivaba por alguna razón. Pero aquí. Según yo. Estos son los únicos. Que esquivan. Goku Ultra Instinto. Y Wizz. Pregunta. ¿Te gusta esto? ¿O no te agrada? O sea. ¿No te agrada que? Que se puedan. Que puedas hacer esto. ¿Te agrada o no te agrada? Dímelo. Porque realmente. Mucha gente. Va a estar descontenta con esto. Así que bueno. Como puedes darte cuenta. Ese es el secreto. Para esquivar. Infinitamente. Con Wizz. Y para que puedas hacerlo. Pues es simplemente. Como desactivar. Esa opción. Que te acabo de decir. Recuerda. Desactiva esa opción. Y ya podrás esquivar. Automáticamente. Porque si la tienes activada. En lugar de. De esquivar. Vas a cubrirte. Así mira. Y eso. La diferencia. Con la cubrida. O con la cubierta. Es que Wizz. Por ejemplo. Wizz. Si está cubierto. Eh. Por atrás. Si le pueden dañar. Pero si. Si está. Si está. Si. Y si te les transportan. No le van a hacer. Daño los golpes. ¿Ok? Solo te hacen daño. Ciertos golpes. Ya te expliqué. Cuáles. Nos vemos. Hasta luego. Cuídate. Espero este video. Te ayude a poder esquivar. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Suscríbete. Adiós.